Antes de comenzar a ensamblar nuestro proyecto, es necesario que tengamos a la mano los planos de fabricación del mueble. En este plano aparece consignada toda la información necesaria, primero para identificar las piezas y los materiales necesarios para comenzar a ensamblar nuestro proyecto y también está la información de las dimensiones con las cuales debe quedar armado nuestro mueble. En particular en esta hoja tenemos el despiece con el cual vamos a identificar, vamos a identificar cada una de las piezas que están aquí detalladas en el dibujo en explosión del mueble. Con su nombre o código vamos a identificarlas en el lugar donde tenemos las piezas almacenadas. Bueno, en esta parte de aquí tenemos las piezas ubicadas tal y cual como vienen desde nuestro proveedor. Ahora lo que vamos a hacer es identificarlas a cada hora de ellas a través de las piezas que aparecen aquí en nuestro plano. Vamos a identificarlas, las vamos a ubicar de tal forma que sea fácil el proceso de ensamble, que tengamos organizadas las piezas en la forma o quizás en el flujo de trabajo que nosotros podemos hacer para ensamblar. Entonces nos fijamos en las medidas y con el flexómetro vamos midiendo cada una de ellas y las vamos identificando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!